Hola que tal queridos suscriptores, Terapia 45 quiere darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por hacernos el favor de brindarles los mejores compartimientos con los mejores expositores y con el mejor mensaje esperando que el contenido siga siendo del agrado de todos ustedes. Gracias, infinitas gracias. Gracias, infinitas gracias. Agradezco también a los compañeros servidores de este su grupo Vida y Esperanza por tomarme en cuenta para venir a dar un punto de vista respecto al tema de esta noche. Y ya aprovecho para felicitarles por 16 años. 16 años que el grupo Vida y Esperanza ha mantenido sus puertas abiertas para toda aquella persona, hombre o mujer, que desee dejar de sufrir debido al alcoholismo, a la drogadicción o a la neurosis. Así que muchas felicidades y ojalá sean muchos años más. Voy a pedir un favor, nada más. Si traemos celular, lo ponemos en vibrador o lo apagamos. Yo ya apagué el mío. Porque si no hay respeto para algo que me ha salvado la vida, por lo menos debe de haber gratitud. Estamos en una sala espiritual, donde les va a hablar por teléfono, pero Dios no. Porque Dios está en este momento aquí con nosotros. Estamos sentados ahorita en la segunda organización mejor organizada del mundo, llamada Alcohólicos Anónimos. Donde somos millones de hombres y mujeres que hemos dejado atrás el problema del alcohol y de la droga. Y que hoy vivimos una vida diferente. A través de este maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos. Que estamos celebrando 82 años de vida. Por eso, pido un poco de respeto y aparte, sugerirles que mantengan mente abierta y receptiva. Porque yo lo que voy a narrar yo esta noche, le puede suceder a cualquiera de ustedes. Si no se ponen con mente abierta. Aquí no es un juego. Aquí no es un circo. Aquí es la vida o es la muerte. Y tenemos que aprender a vivir sin alcohol y sin droga. Compañero, yo hace tiempo que ya casi no hablo de mi historial. No porque se me haya olvidado. Sino porque gracias a Dios y a un programa de Alcohólicos Anónimos. Se ha trascendido. Se ha trascendido. Para escuchar. Para escuchar algo. Me he puesto a vertirlo, para comprometerme día a día, a no volver a beber ni a drogarme. Y para que ustedes, si no han pasado por este infierno del alcoholismo, de la locura y de la muerte, puedan evitárselo, si quieren. Porque esto es de buena voluntad. Había una vez un jornalero que estaba trabajando en su milpa. Y de repente llegó un hacendado a caballo, y le dice, oiga amigo, ¿aquí cómo se llama? No sé, señor. Bueno, pero este camino, ¿hacia dónde me lleva? No sé, señor. Bueno, pero el pueblo que sigue, ¿cómo se llama? No sé, señor. Dice, oiga amigo, usted no sabe nada. Efectivamente, señor, yo no sé nada, pero yo no estoy perdido. Hace años, que gracias a Alcohólicos Anónimos, y a este maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos, dejé de estar perdido. Yo vengo de una familia, de padre y madre borrachos los dos. Fuimos 20 hermanos. Mi padre era muy hogareño. Vivíamos en una ciudad perdida, de la Ciudad de México. Allí entre la basura, entre las ratas, entre las chinches, entre la mierda, entre la basura, donde no había nada que comer. Pero sí había pulque y había tequila. Ese no fallaba todos los días. En ese tiempo, no había luz. No había agua. No teníamos muebles en casa. Unos cuartos de lámina, en Chapo Botada. Por las noches, se alumbraban con una bombilla y un quinqué. Mis padres tenían una cama, vieja, de esas de tambor que hacen mucho ruido. Y nosotros, dormíamos en un colchón de borra lleno de chinches. Todo miado y todo cagado. Éramos muchos hermanos. En ese tiempo, yo tenía cuatro años de edad. No puedo recordar, no puedo recordarme más pequeño. Hay gente que sí se acuerda desde que nació. Y mis respetos para esa gente. Buenas tardes, hermanos. Digo esto porque un día invité a unos compañeros a un grupo. Con el tema de la lujuria. Y uno de ellos compartía que desde que él nació, nació lujurioso. Que al momento de que su madre le daba el pecho, se le despertaba la lujuria. Le mordía el pezón y le apretaba el pecho. Y todos mis compañeros empezaban a reír de él. Otro compartió que él a los siete años tenía relaciones sexuales por el recto con las niñas. Y usaba condón. Y mis compañeros se reían. Y me tocó darles las gracias y les dije, compañeros, ustedes lamentablemente no necesitan un programa de alcohólicos anónimos. Lo que necesitan es un psiquiatra. Porque eso no es cierto. Todos nacimos a imagen y semejanza de Dios con instintos naturales. Que yo sepa, nadie nació borracho y nadie nació drogadicto. Ni con eso que dicen que con una torta bajo el brazo. Tampoco he visto nacer a un niño con una torta bajo el brazo. Lo que sí sé el día de hoy es que se puede nacer en débil emocional. Y cuando un individuo nace en débil emocional, es una persona que no tiene carácter, que no tiene decisiones. Un niño apartado, frustrado, antisocial, toda la vida callado. Que todo lo que ve, todo lo que escucha, lo va registrando en su mente. Y no es capaz de manifestarse. Y yo nací en débil emocional. A los cuatro años andaba yo andrajoso, piojoso, maloliente, descalzo. Y en ese tiempo despertaba yo no sé a qué horas, porque nunca tuvimos ni siquiera un reloj. Me despertaba con un chilladero de tripas, de hambre. Y me acercaba con mi padre o mi madre y les jalaba el brazo, diciéndoles que tenía mucha hambre. Y como respuesta me decía, váyase a dormir, hijo de la chingada, no hay nada que comer. Y me iba a dormir llorando con mucha hambre. Todos los días veía a mi padre llegar borracho y mi madre borracha también estaba en casa. Todos los días la golpeaba. Que yo recuerde jamás vi su rostro limpio de mi madre. Toda la vida con los ojos amoratados, nariz rota, falta de dentadura y todas sus piernas amoratadas de las patadas que le daba mi padre. Después de golpearla se acostaban muy contentos. Dentro de esa oscuridad escuchaba yo gemidos y se escuchaban movimientos. Pero a mi escasa edad de los cuatro años no comprendía que estaba sucediendo. No lo sabía. De repente, cuando yo desobedecía a mi padre que me mandaba algún mandado, él acostumbraba en una cubeta tener un poco de agua y una riata mojada. Y cuando yo le desobedecía, me colgaba de las vigas, de las manos y me flagenaba todo mi cuerpo. a la edad de cuatro años. Me alegraba mucho por las mañanas como a las siete de la mañana quiero pensar. En ese tiempo llegaba un panadero a esa ciudad perdida que venía en su bicicleta con un canasto de pan en la cabeza, dos en el portabulto. En ese tiempo se vendía pan frío, tres piezas por 20 centavos. Estoy hablando de hace 66 años. Actualmente tengo 70. y me alegraba porque veía como salían todas las mujeres con sus canastas, con sus bolsas. Y yo en puro calzón de manta porque eran los calzones que usaba, porque mi madre compraba los costales de manta, de esos de harina. Y salía yo en puro calzón temblando de frío pero con mucha hambre. Y cuando bajaban los canastos al piso, toda la gente se amontonaba a agarrar todas las mejores piezas del pan. Y en ese momento entre las piernas de las mujeres me metía y devoraba cuanta pieza de pan podía en ese momento. Porque si yo no comía ahí, ya todo el día no había nada que comer, puros golpes y pura pinche miseria. Ocasiones que veía yo a mi padre llegar como toda la vida borracho y golpeaba nuevamente a mi madre y la echaba a la calle y metía a otra mujer extraña y se dormía con ella en la cama. Y volvía a escuchar y a ver los mismos movimientos y gemidos, pero en la oscuridad no se veía nada. No sabía qué estaban haciendo. De repente mi madre tenía un anafre donde tenía unas ollas grandes todas ahumadas con unos rabotes de hojas de naranjo porque era lo único que nos daban hojas de naranjo. No había ni siquiera unos tabiques para sentarse y entonces a mi temprana edad empiezo a tener proyectos. Tengo ideales, tengo objetivos y tengo muchos sueños. Y lo primero que registra mi mente a la edad de cuatro años es que yo cuando sea grande yo no voy a beber. Yo no voy a ser como mi padre y mi madre borrachos los dos. La segunda cosa que registra mi mente a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. A una mujer hay que amarla y respetarla. Y la tercera cosa que registra mi mente cuando yo tenga unos hijos mis hijos. Mis hijos jamás van a ser golpeados ni a carecer absolutamente de nada. Yo voy a estar ahí para amarlos y quererlos. Y cuando yo sea grande voy a ser alguien en la vida. Yo no voy a vivir en estas pinches posilgas. Creo que viven más dignos los puercos que yo. Y ya yo tenía unas ideas. Ya tenía planes. Como el día de hoy le pregunto a los compañeros. Cuando estábamos pequeños alguien nos preguntaba ¿Qué vas a hacer cuando seas grande niño? Y alguien decía voy a ser bombero. Voy a ser un gran médico. O voy a ser piloto aviador. Y algunos otros se atrevían más a decir voy a ser presidente de la república. Al fin sueños. Al fin proyectos. A las niñas les preguntabas ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser doctora. Voy a ser azafata. O voy a ser un arquitecto. O simplemente me voy a casar y voy a tener una familia honorable y respetada. Y yo ahí me pregunto ¿En dónde se quedaron tus planes? ¿A poco tus pinches planes era estar sentado en un grupo de alcohólicos anónimos? ¿Por qué no echas a caminar todos tus planes que tú tenías de niño? Ya no estamos borrachos ya no estamos drogados. ya nada nos impide ser triunfadores en la vida. Nunca es tarde. Y yo como ustedes jamás pensaba en beber. eran puros golpes y pura miseria al año siguiente cuando yo tengo cinco años sin bañarme andrajoso piojoso que no era nada grato cuando mi madre con unos peines de hueso cuadrado me los metía en el pelo y los sacaba llenos de piojos. no era nada grato que mi padre con esos rastrillos y led me rasuraba mi cabeza y me exprimía limones y me amarraba una bolsa de plástico y era una comezón terrible. No era nada grato llegar a dormir en ese pinche colchón y toda la noche que te tragan las pinches chinches. ver cómo pasan las ratas encima de ti. Y en esos cinco años llegó por ahí un fulano de San Miguel Allende de Guanajuato si no cabíamos en ese cuarto yo jamás lo medí porque la mayoría dicen que de cuatro por cuatro yo jamás lo medí a ver si tienes un cenicerito que me prestes por ahí a ver si no se enojan porque ahora se enojan porque fuma uno ya todo quieren prohibir en doble A cuando lo prohibido es prohibir cabrón y al que no fume pues que se vaya a fumadores anónimos y que deje de estar chingando a su puta madre ¿no? llegó ese señor amigo de mi padre y él era maestro panadero y le dio albergue un día ya teniendo cinco años de edad jamás me había bañado porque no había agua y cuando cargábamos agua era de dos distancias de una distancia de dos kilómetros aproximadamente con un palo y unos pinches botes que le llaman aguantador y el agua nada más era para lo más indispensable para bañarse no había para bañarse y un día escuché como le dijo mi padre a este señor Bonifacio quiero que te lleves este par de cabrones a trabajar porque para eso tengo hombres para que me mantengan yo no quiero pinches seres inútiles parásitos en mi casa y fui obligado a patadas a trabajar en una panificadora una panificadora de noche a los cinco años y si no le obedecía me colgaba de las vigas y me flagenaba mi cuerpo y no conforme me arrojaba a la calle en la pinche oscuridad lleno de miedo de frío en ese tiempo estaba el río con su lado descubierto lo que hoy es el circuito interior un niño de cinco años caminaron un promedio de dos kilómetros entre la oscuridad entre la tierra no había calles pavimentadas descalzo todo golpeado y antes de llegar a la panificadora siempre había un ferrocarril estacionado a mi escasa edad lo veía yo muy grande y para no darle vuelta me pasaba por debajo de los vagones un niño de cinco años un niño de cinco años que lo que quiere es jugar comer y dormir yo fui obligado a trabajar y cuando llego a la panificadora me lleno de contentamiento nuevamente voy a comer todo el pan que yo quiera y cuando agarré la primera pieza de pan fui golpeado y pateado por los panaderos aquí se viene a trabajar pinche chamaco no se viene a comer y empiezo a recibir los impactos de mi alma de esta pinche perversa enfermedad del alma donde me sentaba me quedaba dormido era yo niño y cuando despertaba los panaderos empezaban a reír de mi por qué se ríen me agarraba mi cara y estaba toda llena de chapopote porque en ese tiempo los hornos los tapaban con chapopote y periódico otras ocasiones quedaba dormido y despertaba y se volvían a reír esta vez me habían arrojado todos los costales de manta de harina vacíos parecía yo polvorón todo blanqueado porque la gente es así otras ocasiones me quedaba dormido y me ponían los famosos calambres en mi pierna en mi pie manteca y azúcar y un cerillo y despertaba aterrorizado lleno de miedo porque si tengo a mi padre y a mi madre tengo que estar soportando tantas burlas me hablaron como a las 6 de la mañana y me pagaron un peso por toda la noche lo que más me alegró es que me dieron una bolsa de papel con 10 bolillos y del inter del trabajo a la casa le iba yo comiendo las chichitas a los bolillos porque llegar a la casa había que partirse la madre por un pan éramos muchos hermanos que yo recuerde jamás me dijeron vienes cansado vente a acostar lo primero que decía mi padre cuánto traes y me quitaba mi peso y córrele por el pulque y córrele por el tequila desde ese entonces odié el maldito dinero hasta el día de hoy le digo a Dios si de veras existes nunca me vayas a dar dinero nunca porque si así fui un hijo del caos imagínense con dinero y empecé a odiar el dinero todos los días era lo mismo jamás tuve una noche de reyes y que muchas ocasiones ese 5 de enero me dormía ilusionado a ver que me traían los reyes y nunca me trajeron absolutamente nada me levantaba y recorría a los demás cuartuchos y algunos niños les habían traído una chamarra de piel con su cuello de borrega algunos otros les habían traído un trailer de madera y a ti que te trajeron nada un puro calzón temblando de frío llego alcohólicos anónimos y escucho a muchos compañeros que los reyes vagos les trajeron pura verga le digo es que pusiste el culo no el zapato pero a mi ni eso iba pasando el tiempo cuando no quería trabajar me golpeaba a mi padre y me flagenaba mi cuerpo toda la vida rayado de mi cuerpo mis manos parecía que traía yo telarañas aquí de los mocos siempre rascándome de los pinches piojos empecé a vender periódico el tabloide de 20 centavos y mi padre me contaba los periódicos y si me faltaba uno era brutalmente golpeado por mi padre me empecé a vender chicles tres cajetitas tres cajitas por 20 centavos en los camiones todo andrajoso y piojoso y si me faltaba una cajita era brutalmente golpeado por mi padre y me arrojaba la calle a veces estaban gritando en los llanos paletas de a 10 centavos siempre con un chilladero de tripas de hambre cabrón lo único que nos daban eran hojas de té hasta el día de hoy jamás me van a ver tomar té tengo unas fijaciones muy internas aquí a veces cuando había que comer había esa sopa de fideo que hasta el día de hoy odio en cunclillas nos servían unos pinches platos de peltre todos despostillados apenas se le iba a comer a la sopa y se acercaba a mi padre ya se ganó lo que se va a tragar hijo de la chingada y quien come con las lágrimas en los ojos y actualmente hay muchos padrinos que a la hora de la comida le están chingue y chingue la madre a sus hijos ¿por qué no esperar otro momento para llamarles la atención? que no les extrañe que el día de mañana sus hijos estén en un grupo de alcohólicos anónimos y todos estos eran impactos que iba yo recibiendo en mi mente a veces del inter de la casa al trabajo veía yo como muchos niños estaban jugando una cascarita de fútbol puro pinche piojoso puro hijo de marihuana o de borracho capítulo 8 a las esposas dice que triste es ver a su ser querido entrar a un tétrico lugar de locos de las almas ausentes hay donde nama los tentáculos de la muerte los arropan y ver a su ser querido como se está consumiendo en vida y en esos momentos entra mi mujer y como un niño me hinqué y la abracé a las piernas y empecé a llorar sácame de aquí yo no soy alcohólico y me escurría la baba yo no estoy loco acariciaba mi cabeza y me decía ahorita nos vamos en ese momento en ese momento me dice la doctora dime tu nombre completo Pepe ¿cuántos años tienes? ¿cómo se llama tu mujer? ¿cómo se llaman tus hijos que están allá afuera? ese momento Dios Dios me rescató de la pinche locura y del infierno y me dio la oportunidad de contestar todo y eso me valió para que me dieran luz verde de un hospital psiquiátrico donde yo tenía que permanecer 48 días ya me habían aplicado dos electrochocs me iban a poner un tercero y me iban a emputar mi pierna sácame de aquí y la convencí a la mujer nuevamente se va a ir porque su mujer se va a ser responsable de usted pero si se va váyase a un grupo de alcohólicos anónimos por primera vez a los 30 años escucho la palabra alcohólicos anónimos jamás alguien me había dicho que había el milagro llamado AA todo mundo me decía deja de beber por tu mamá por tu papá por tu esposa por tus hijos por tus hermanos por tu trabajo pero nadie me decía como y como todo pinche cobarde le digo yo voy a donde ustedes digan pero sáquenme de aquí mi mujer se regresó a dejar a mis hijos y regresó con una pijama me pusieron una pijama y pasamos a la farmacia y sueros complejo vitamín y cobalión de azepam belladona me subo nuevamente al auto al taxi me llevo mi mujer en taxi de Tlalpan y Catepec y aún ahí desconozco a mi mujer no sé dónde estaba en el coche llevo y me acuestan en ese pinche catre muerto como los peces de la viga con los ojos abiertos no sabía que estaba yo en mi casa no sabía que era mi familia puras pinches regresiones mentales bien culeras mi madre se llamaba Isabel del 8 de julio todos beben en casa como caía en lunes desde el sábado 6 estaban festejando a mi madre dicen que me levanté como a las 2 de la mañana desdoblé una manguera que tenía doblada con un alambre y me empecé a bañar vestido órale apúrense que no van a ir a la boda conmigo una boda que tenía dos años que había pasado papito estás enfermo chinguen a su madre y los pateaba a mis hijos y aún todos mojados ahí me agarraban en la garregadera me llevaron a acostar como pudieron mis tres hijos nueve ocho y siete años de edad y ahí me quedé mojado acostado sin pegar los ojos domingo 7 como a las 7 de la mañana le dice a mi hija mi mujer a mi hija Elizabeth ve por tus abuelitos diles que tu padre está muy enfermo que acaba de salir del hospital cuando yo juré ponerle una casa digna y decorosa a mi madre rentaban unos pinches miserables cuartos llegó mi padre con su muleta había quedado paralítico de medio cuerpo pero con mi hija y un vaso de alcohol se me queda viendo a los ojos y me dice tú no estás enfermo cabrón lo que te hace falta es un vergazo y me da el vaso de alcohol y la mujer que vas a hacer chinga a tu madre y me tomé ese pinche alcohol como si nunca hubiese bebido una pinche necesidad la última copa la última desde ese día hasta el día de hoy jamás he vuelto a beber una pinche gota de alcohol yo vengo del grupo la última copa y le puse ese nombre porque es en honor a la última que yo me tomé yo jamás regreso a la pinche locura y al infierno yo jamás regreso a esas pinches calles de ladrillo yo jamás regreso a pelearme con un pinche perro en una basura por un pedazo de pan yo ya no regreso hijo de su puta madre me quedé dormido y mi mujer me despierta como a las once de la mañana quiero pensar porque el grupo sesionaba a las doce del día párate acompáñame que te dé el aire que te dé el sol que te rehabilites y me amarró unos cartones en mi pierna así puse una toalla aquí de lavado que me escurría cuando me doy cuenta estoy en un grupo fe y esperanza pásale llegaste al puerto seguro y hace tiempo que te estábamos esperando y yo loco como vieron que no podía caminar me salieron por mi dos compañeros y me sentaron ahí eres la persona más importante quieres un café un té cigarro levante la cara hijo de su puta madre aquí no está con su mujer ni con su madre a ver háganos aquí lo que le hacía a su familia hijo de toda su pinche madre y levante la cara güey usted ni ha de ser hijo de Dios porque Dios no hace chingaderas mire como llegó hijo de toda su puta madre los perros a los quince días abren los ojos los cínicos y los pendejos nunca y levante la cara hijo de toda su puta madre usted ni alcohólico ha de ser se ha de haber tragado unos pinches cocoles de anís y ya vino que chingaste a su madre quería yo pararme al baño y ahí me hicieron que me cagara y que me meara no me permitieron levantarme de ahí y me habían dicho que era yo la persona más importante si usted se levanta se va a chingar a su madre con usted y sin usted alcohólicos anónimos funciona usted ha de ser el hombre mosca hijo de toda su puta madre un güey que anda en todos lados chingue y chingue no sirve para nada y donde se para la caga dentro de mí decía hijo de tu puta madre por menos les parto su puta madre pero no podía hijo de su pinche madre me escurría la baba usted ha de ser hijo de tendedero su pinche padre hace un pinche borracho miserable que no tiene dinero para beber se metió en una vecindad y se robó toda la ropa del tendedero entre esas ropas iban unas pantaletas con esas se masturbó llegó su puta madre y se las puso por eso nació usted una chingadera hijo de su puta madre y levante la cara hijo de toda su puta madre usted ha de ser como los visteces solamente a putazos va a crecer no me la dejaron barata en un grupo compañero y yo era un jovencito y yo era un jovencito en doble A no había jóvenes yo tenía 30 años desde ese día jamás he vuelto a beber todos los días llego a la 1, 2, 3 de la mañana todos los días yo jamás falto a una reunión de doble A jamás que no se me olvide como llegué hijo de su puta madre porque al alcohólico que se le olvide como llegó ese día está firmando su sentencia de muerte el pinche alcohólico que no que no practique los 12 pasos estará condenado a caminar por los vidrios rotos de su pinche existencia cuando me entregaron el diagnóstico hoy son trípticos traían 24 preguntas vieron que yo no sabía leer le dicen a la señora leaselo si contesta de 3 a 4 preguntas ya ni pregunte es un enfermo alcohólico yo no soy alcohólico cómprame una caguama ahorita que salga yo con eso me aliviano y escuchó el padrino no le de nada de beber a este güey hágale una jarra de agua fresca dele té dele café pero no le de alcohol porque se lo va a llevar su puta madre mire como llegó esta chingadera mi pata botagada negra había un compañero que era doctor médico de la deliste y me dio mi pierna y me empezó a dar tratamientos para mi pierna había un director de una secundaria compañero de doble A vio que no sabía leer y durante dos años tres horas diarias me enseñó a leer y escribir todo se me ha dado en alcohólicos anónimos y Dios me rescata y me pone al mundo de los iguales para que yo no me ande conmiserando de que soy la oveja negra nadie me quiere nadie me entiende lo voy a llevar al mundo de los iguales Dios me eligió para un fin transmitir este mensaje de vida a todos los rincones del mundo donde no hay cansancio no hay enfermedad simplemente un espíritu de gratitud por eso estoy aquí esta noche pero un día hace diez años once años salía de un grupo y me dice un compañero te llevo a tu casa si quieres dos de la mañana le digo me dejas en el jardín de San Cristóbal yo ahí vivo a dos cuadras y en ese momento iba cruzando la plaza y veo una señora con su pelo blanco con sus rebozos y sus guarachos sentada en una banca y me acerco de morboso que le pasa señora le puedo ayudar en algo no joven me dijo estoy aquí sentada tengo tres días y tres noches porque tengo un hijo alcohólico drogadicto y me dicen sus amigos que este jardín viene a drogarse y quiero ver a mi hijo y en esos momentos levanto mis manos y le digo Dios en donde están tus manos porque permites que esta señora sufra las consecuencias de un pinche hijo alcohólico drogadicto y me fui a dormir compañeros otro día salgo de la madrugada de allá de Portecama y encuentro una señora desnuda con sus tres hijos en la banqueta todos golpeados y les digo que les pasa los asaltaron o que problema tienen no señores que mi marido es alcohólico drogadicto ya golpeó ya rompió todos los muebles ya nos golpeó a nosotros y nos arrojó a la pinche calle y otra vez levanto mis manos digo Dios mío donde están tus manos porque permites que esta mujer y esos tres hijos sufran las consecuencias de un pinche alcohólico drogadicto y después y después voy a hacer eso de Chiconautla al grupo institucional y después de la reunión se me acercan como diez compañeros gente que estaba por tortillas duras en un pinche penal y levanto mis manos digo Dios mío porque tanta injusticia porque no metes aquí a los pinches violadores a los asesinos a los narcotraficantes olvidándose en vez que yo vengo de ahí y me fui a dormir otro día iba yo al Ramírez y Ramírez de Tepito a la casa de la cultura siempre voy de traje y antes de entrar estaba un chamaquito como de 14 años con un ojo de fuera y con su chemo todo pinche mugroso y piojoso donde están tus manos Dios porque permites que la juventud se esté destruyendo con este pinche maldito veneno y me fui a dormir y un día despierto con una voz que me aturdía aquí yo ya tenía 29 años de sobriedad Pepe yo soy Dios pero tú eres mis manos te acuerdas de esa señora que viste en el jardín era tu madre cuantos días cuantas noches tu madre te esperaba con el deseo de verte vivo y tú rogado y borracho no se te olvide no se te olvide te acuerdas de esa mujer y esos tres hijos era tu esposa y tus hijos cuantas veces los arrojaste a la calle desnudos no se te olvide nunca Pepe te acuerdas cuando fuiste al Cerezo cuantas veces te saqué de la cárcel yo siempre te he cumplido y tú nunca cabrón o se te olvide que te di la libertad viste ese niño ahí en Tepito cuando te separaste de tu mujer tu hijo cayó en garras del alcohol y de la droga era tu hijo que no se te olvide Pepe a los 15 días me dice mi padrino mañana se me va a buscar trabajo hijo de su puta madre todavía no me recuperaba chingao todavía no podía caminar bien doble hace gente responsable no hace limosneros su pinche familia no va a tragar oración de la serenidad y me obligó a ir a trabajar compañeros y conseguí trabajo a los tres meses era jefe de taller Dios me regresó toda mi pinche inteligencia pero llegan los tres meses y entra la confianza en mí yo estoy joven yo que tanto voy a hacer todos los días en un puto grupo puro pinche viejo decrépito sepulcro blanco puro pinche espantas reventadas rápido se me había olvidado como llegué hijo de su puta madre ya había desaparecido la impotencia me había crecido mi pie ya traía yo dinero yo me voy a reventar la madre solo por hoy bebo y mañana no esta es fácil esta madre a los tres meses compañeros ese día 7 de octubre cumplía yo 10 años de matrimonio y tres meses en doblea sin beber me acuerdo que me bañé y me puse mi traje y le dije a mi mujer que no me vas a felicitar de que tengo tres meses sin beber eso lo hubieras hecho toda la vida entonces quieres que beba estupido ella ya estaba en Alanón bueno entonces felicítame por 10 años de feliz matrimonio de que estás loco no hagas nada de comer déjale los mis hijos a mis padres te voy a invitar a bailar te voy a invitar al blanquita ahí donde van todos los nacos y nos vamos a quedar en un hotel pero yo había pedido 500 pesos de préstamo porque dije yo me voy a tomar una botella de don Pedro solo por hoy y mañana no a mis hijos jamás los llevé ni a Chapultepec decían mis hijos llévanos a Chapultepec yo que chingados los llevo a exhibir que los vengan a ver a la casa siendo campeón de baile jamás llevé a bailar a mi mujer ese día salía yo a las 6 de la tarde del trabajo 6 y media le dejé el número telefónico y la dirección del trabajo a las 6 de la tarde recibo una llamada Pepe tienes una llamada ha de ser mi vieja pinche india no sabe andar en el distrito se ha de haber perdido y era mi mujer no me esperes Pepe vente porque tu padre está agonizando ese día ese día mi padre murió víctima de la cirrosis 49 años y reniego de Dios pinche Dios hijo de tu puta ahora que ya no bebo me quitas a mi padre hijo de tu puta que no sabes que yo lo quise matar con mis propias manos hijo de tu puta y tenía los ojos abiertos y le cerraba los ojos y los abría y clarito sentía como se me quedaba viendo y me decía mira así se mueren los pinches borrachos tercos y empecinados que no quieren dejar de beber me voy de cuenta que traigo dinero y me voy a reventar y me voy a la pulcata corriendo los pinches alcohólicos sabrán entenderme y comprenderme y cuando iba yo a llegar a la pulquería ya para esto ya eran como las 10 de la noche ya escuchaba la algarabía y la pinche rocola y los vasos y antes de entrar como 15 pasos una voz otra vez que me aturde que vas a hacer pendejo que me doy media vuelta y me echo a correr al grupo una noche lluviosa toda la pinche agua me en la cara llego y abro el cancel del grupo y todos mis compañeros sentados habían terminado la junta eran como 15 paso a la tribuna quiero beber dice mi padrino te equivocaste desde el lugar la cantina la asamblea está de aquel lado este es un grupo de doble A es que mi padre acaba de morir y que con cuantas pinchas botellas lo piensa revivir ya se le olvidó que se le dijo que no lo hiciera por su padre ni por su madre ni por su esposa ni por sus hijos ni por Dios ya se le dijo y se le olvidó que tiene que morir otro para que usted viva pero es que mi padre está muerto a ver vamos a ver como santo Tomás hasta no ver no creer no creer ninguno dijo me voy porque mi vieja me está esperando a cenar ninguno dijo me tengo que ir a dormir porque mañana tengo que trabajar temprano sabían que mi vida dependía de ellos y se estaban cumpliendo las primeras promesas estamos con usted toda la vida en lo bueno y en lo malo vamos a luchar hombro a hombro contra ese pinche terrible demonio que es el alcohol y la droga es que yo quiero beber Pepe nada más se nos adelantó no vas a solucionar nada que quieren de mí que se asombre hijo de tu puta madre y ahí estuvieron conmigo cuando llegamos a casa estaba mi madre ahí con su pinche reboso sus huaraches llorando dice mi padrino quien es tu madre todavía me daba vergüenza mi madre la señora que está de reboso se acerca mi padrino y le dice usted es la mamá de Pepe le pido un favor no quiero que haya licor esta noche porque va de por medio la vida de su hijo está bien señor lo que usted y cada hora me preguntaban quieres beber si te hacemos una junta especial no que quieren de mí que seas hombre cabrón a las 6 de la mañana se acerca mi padrino y me dice todavía quieres beber le dije ya no quiero beber y levantan todas las manos y dicen gracias a Dios es lo único que queríamos escuchar de tu boca sabemos que tú Pepe jamás vuelves a beber creo que me sentenciaron a los hijos de su reputa madre a qué hora se hace el sepelio a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde estamos con usted recuerde que ya no está solo y llegaron con sus familias y a la hora que estaban bajando el cadáver de mi padre agarraron y hicieron un círculo agarrados de la mano y empezaron a decir la oración de la serenidad a las 8 lo esperamos en el grupo no salga con la mamada de que bebió porque lo colgamos de los huevos del puente con un ser que no supo ser hombre y pudo mantenerse sin beber y a las 8 de la noche estaba parado en el grupo en la tribuna por primera vez sentir que me estaba pariendo a sí mismo por primera vez compañeros me llamo José y soy alcohólico y saben una cosa mi padre acaba de ser sepultado y yo jamás vuelvo a beber y hasta el día de hoy sigo gritando yo jamás vuelvo a beber veces después muere mi madre víctima del cáncer de mamá y empiezo a renegar otra vez pinche Dios hijo de tu puta ahora que ya no bebo me los quitas ya no llore como pinche margaritón lo que no supo defender como hombre hijo de su puta madre levántese y luche por lo que aún le queda pero que me queda padrino pues está usted vivo aunque no lo parezca lo que pasa es que está bien disecado hijo de su puta madre y no he vuelto a beber compañeros si yo muero ahorita y vuelvo a nacer las mismas cosas me gustaría nacer las mismas porque gracias a toda esa pinche locura todo eso que hice hoy tengo hoy tengo el día de hoy en ocho voy a dar testimonio de 39 años sin beber una gota de alcohol sin faltar un solo día a una agrupación saben que es lo que extraño a mis padres me hubiera gustado que me vieran aquí limpio sobrio ya no hubo tiempo y nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde pero antes de morir mi padre me acuerdo que me abrazó un día y me dice hijo yo siempre te supliqué que no bebieras que no te drogaras que no fueras como yo un pinche borracho empedernido me violaste me golpeaste te avergonzaste de mí me abandonaste y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo mi madre antes de morir aún con su mandil y sus guaraches con sus lágrimas en los ojos como toda la vida me abrazó y me dice hijo yo siempre te supliqué por el amor de Dios ya no bebas ya no te drogues me golpeaste me violaste te avergonzaste de mí me abandonaste y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón y mis hermanas y mis hermanos nosotros que somos sangre de tu sangre carnal que siempre te decíamos bebe pero moderado pero eras bien pinche atascado y nos llevabas putas y putos y marihuanos y rateros y nos robaban y violaban a mis hijos y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón y la mujer yo que te di mi virginidad que te di unos hermosos hijos me violaste me contagiaste de enfermedades venéreas siempre con tus infidelidades me vendiste mi casa me metías mujeres a la cama me llevaste cabrones a que me cogieran delante de mis hijos me robabas la ropa que yo lavaba y planchaba me vendiste todos mis muebles y un día te dije Pepe si tienes otra mujer vete pero ya no te destruyas porque eres el padre de mis hijos y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón y mis hijos siempre me abrazaban con sus lágrimas en los ojos el día de hoy han pasado 39 años y veo un cuadro de un niño llorando y me recuerdo a mis niños como es posible que les haya hecho tanto pinche daño cabrón y con sus lágrimas decían papito te queremos mucho ya no bebas ya no te drogues nos aventabas a la calle nos vendías por una botella vendían cabrones a que se cogieran a mi madre y destruían los muebles y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón saben que dan en un grupo compañeros amor es cierto que mi padre y mi madre me dio amor pero mi alma estaba emputecida y no supe valorar el amor de mis padres mis hermanas y mis hermanos me dieron amor de hermanos pero esta alma estaba emputecida endemoniada no supe valorar el amor de mis hermanos mi mujer me dio amor de mujer pero esta pinche perversa enfermedad del alma esta pinche locura no me permitió ver y recibir el amor de una mujer por eso le di la vida de la chingada mis hijos me dieron su amor inocente y no supe recibir el amor de mis hijos porque mi alma estaba endemoniada y llego a un grupo de alcohólicos anónimos donde esta el alcohólico el drogadicto el asesino el huevón el ratero el trabajador el intelectual y me enseñan lo que es el amor y donde hay amor hay fe y donde hay fe está Dios y donde está Dios no falta nada por eso les pedí respeto para una sala espiritual porque Dios está con vosotros un día le preguntaron cuando nació el niño Jesús Herodes estaba en su reinado y llegaron le dijeron a Herodes que acababa de nacer el rey de reyes y en ese momento sintió que su reinado peligraba y mandó matar a todos los recién nacidos pero un ángel escuchó y ese ángel se fue al pesebre donde estaba durmiendo María y José y el niño Jesús y llegó y le dice José despierta José despierta ¿qué pasa? agarra a tu hijo y sálvalo porque lo van a matar esta noche vengo a decirle señoras señores agarren a sus hijos el pinche alcohol y la droga los va a matar esto no es un pinche juego es la vida o es la muerte no sé si te tengas preparado lo que te dije yo jamás creí en Dios hoy creo en ese señor de las manos perforadas y no ando con un cristo ni un rosario ni ando haciendo mis ojitos de huevo cocido tengo un chingo de fe en Dios tengo 69 años 70 años ya todavía traigo bien puteada mi pierna compañeros acabo de bajar 17 kilos de una pinche coma diabético y que creen que no tomo ni puta madre tengo un chingo de fe en Dios hace tres meses estaba muriéndome no me podía levantar y me decían mis hijos uno está aquí presente a poco vas a ir a compartir así como estás lo que no saben es que mi espíritu se llena a través de alcohólicos anónimos son los únicos que me dan la energía yo sin ustedes no soy nadie he tenido que recorrer toda la república y parte del extranjero tengo más de 5 mil reconocimientos un güey que no se sirvía para nada de que me salí de la nada de la locura y de la muerte me rescató Dios por esa razón fui elegido para estar en un grupo hoy les voy a pedir de favor si se pueden poner de pie y si todos nos abrazamos así entre los hombros porque vamos a terminar con una alabanza primeramente para darle gracias a Dios de este cierre maravilloso de este sexto aniversario del grupo vida y esperanza vamos a darle gracias a Dios que nos ha puesto en el mundo de los iguales y que aún a pesar de los pesares tenemos vida tenemos familia y tenemos trabajo con esta alabanza vamos a darle gracias a Dios que hoy Dios nos dio el poder de rescatar a la vergüenza de la familia a la vergüenza de la humanidad al teporocho al patas hinchadas al golpeado al abandonado y que nosotros con el poder de Dios podemos llegar y rescatarlos y ponerlos en un grupo y decirle gracias Señor que hoy soy útil para algo gracias compañeros se pueden sentar se sientan por favor durante mucho tiempo le decía a mi padrino ¿crees que Dios un día me podrá perdonar? y me dice Pepe creces en ese señor de las manos perforadas hace dos mil diecisiete años cuando estaba en la cruz dijo perdónalos porque no saben lo que hacen él siempre te ha perdonado hoy perdónate tú y cuando tú te perdones podrás llegar al reino de los cielos tengo once hijos compañeros el día de hoy ningún alcohólico ningún drogadicto porque lo peor que le pueda suceder a un alcohólico con años es que sus hijos lleguen a un grupo que los hijos del día de hoy lleguen a un tecnológico a una universidad no a un grupo de doble A porque entonces ¿dónde has trabajado el programa? el que es buen juez desde su propio hogar empieza el día de hoy tengo treinta y un nietos ya nació otro mi Carlos tengo catorce bisnietos ni un alcohólico ni un drogadicto ni una madre soltera porque he trabajado donde repare el daño compañeros hoy me he levantado de las cenizas de la locura y de la muerte únicamente para decirle a mi Cristo gracias Cristo te doy por no ser lo que tú quieres que yo sea porque tú quieres lo mejor para mí gracias Cristo te doy por no ser lo que yo quiero ser porque a pesar de los años y de la sobriedad a veces me fluyen esta pinche cabeza enferma sexo poder y dinero yo jamás me he metido con otra mujer desde que llegué a doble A ni de afuera ni de adentro porque aquí no son putas ni cabrones son hombres y mujeres que vienen a rehabilitarse de un estado físico mental y espiritual pero gracias mi Cristo te doy por no ser lo que era yo antes que Dios los bendiga a todos y como dijo MacArthur volveré volveré porque saben que los amo que Dios los bendiga gracias aplausos